No te creo. Así se podría ver tu piel por el daño solar. Por eso recomiendo UB Defender FPC 50+, de L'Oréal Paris. De este lado mi rostro está lleno de manchas y de este veo muy bien. Previene los signos por el daño solar, como las manchas y las arrugas. UB Defender de L'Oréal Paris. Lo valemos.